Cuando pierdas todas las partidas Cuando duermas con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y de noche no me deje en paz Miedo del silencio Cuando cuesta mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Es mi cielo, querido, prende todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el frunco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré No pierdas toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi muera salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltaste Resistiré He irnos, perdiendo, prende todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Soy que aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el frunco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video.